No se decretó ni se permite la venta de zooterapicos, recién mencionado zooterapicos. Las farmacias no están habilitadas a vender zooterapicos. Ningún farmacéutico puede tener un apartado especial en su farmacia con algún producto veterinario. Eso está prohibido por ley. Nosotros los veterinarios, en el espectro de medicamentos, en muchas ocasiones no poseemos todo el ADM con. Y hay patologías muy específicas en las cuales no tenemos el medicamento adecuado. Puntualmente la oncología creo que va a la cabeza en todos estos problemas. Hoy en día las mascotas necesitan y nos requieren, y gracias a la ciencia que avanzó muchísimo, de un amplio margen de producto veterinario en el tema de oncología. Entonces, nosotros como veterinarios, no antes no podíamos prescribir un medicamento oncológico y que el cliente o nosotros mismos para usarlo dentro de nuestro consultorio intrahospitalario, no lo podíamos comprar. Entonces incurrían dos ilegalidades. Uno, tanto el veterinario y tanto el farmacéutico que lo vendía. Maliciosamente, hace un par de años atrás, una persona sacó una ley del CENASA y la transgiversó al punto tal que obligaba a que solamente se comprasen productos zooterapicos para el uso de animales. El CENASA en esa ocasión, muy atinadamente, había puesto, y creo que coincidimos todos, que no se pueden utilizar medicamentos de uso humano en animales de consumo. No es mascota. En este caso, esta ley va solamente para las mascotas. O sea, toda aquella persona que tenga unas mascotas, el veterinario que atiende a una mascota y crea conveniente al veterinario que tenga que colocarle un medicamento que no existe en el veterinario que un veterinario, lo puede hacer a través de una farmacia con receta archivada. Eso sería la ley que sacó ahora el CENASA, al ver que se estaba transgiversando la ley que ellos mismos habían hecho muy atinadamente, rápidamente actuó, actuó muy bien. Se lo presentó a la Nación, la Nación con el presidente sacó un decreto en el cual ahora los veterinarios nos habilitan a comprar en farmacia de humanos medicamentos. También cabe declarar que el veterinario no puede vender medicamentos de uso humano. Bueno, el veterinario no puede, en su clínica no lo puede vender. Sí puede utilizarla en forma intrahospitalaria, o sea, dentro de su clínica, su quirófano, su internación, él puede utilizar medicamentos de uso humano y no incluir en una ilegalidad.